Hablando del transporte colectivo, el servicio del transurbano está en la balanza por quejas de usuarios, deficiencias y hasta malversación de fondos. Mientras pilotos, ayudantes y usuarios del transporte público continúan siendo objeto de ataques, una solución al problema aún no rinde los frutos esperados. El transurbano, el que a tres años es reprobado por diferentes sectores quienes denuncian deficiencias pese a la inversión de 4.929 millones de quetzales. Una palabra es un fracaso para el pueblo de Guatemala nuevamente, ese es un tercer fracaso de la modernización del transporte en Guatemala, en donde la misma gente ha estado insistiendo en hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes y el único resultado ha sido el detrimento del servicio, la calidad del servicio es pésimo, el trato al usuario es pésimo. El proyecto que incluía un sistema prepago con cámaras y agentes de seguridad, al momento tiene pendiente su implementación en un 85%, pues de 3.150 modernos buses a comprar, solo 455 se han adquirido, que podría ser objeto de corrupción y delitos por parte de los encargados. Y aquí lo que estamos viendo es actos realmente obvios de corrupción, malversación de fondos, abusos de autoridad, etc. Y no vemos un actuar de parte de nuestras autoridades. A todo esto el Ministerio de Finanzas entregó 270 millones de quetzales para la compra, instalación y funcionamiento del sistema prepago, hoy incompleto. De acuerdo a los informes y a lo que nos compete, entregamos los recursos, ¿verdad?, de informes de avance, que era la incorporación de compra de software, de servidores, para las unidades. Si no se han implementado las unidades, ya los centros verificadores tienen que hacerlo, ¿verdad? Por si fuera poco, la semana pasada se venció una exoneración de tres años para importar los buses desde Brasil, bien de lo cual la propia Contraloría desconoce de los gastos por falta de personal. Es un auditor, nada más. Entonces, a él lo que se limita es a revisar las planillas que la asociación le presenta. Ahora, verificar realmente si los buses están trabajando, realmente se necesitaría tener, qué sé yo, fácil unos 100 auditores, ¿viste?, para verificar. Con más dudas que respuestas, diputados y transportistas evidenciaron como en la actualidad la mayoría de buses rojos aún circulan en la ciudad, propensos a saltos, extorsiones e incrementos al valor del pasaje. Y ante lo cual no se descartan acciones legales contra los encargados. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.